U i u a a, plim plam, ve que ya comienza U i u a a, peta peta pata clown U i u a a, anda al baño mientras puedas U i u a a, no me cambies de canal Hablan el paso que tenemos que llegar Saca tu quinta, mete cuarta pa arrancar Esquiva al chico y a la combi pa empezar Punca, zipsam boy, pim pam, anda toda la pim pam Punca, zipsam boy, el programa comenzó Agarra al pollo, al pato, al perro, al gato Y a tu vieja, prepara tu canchita pa gozar Machinga el pollo, wendy, queca, toni, Gonzalete Están apuraditos de empezar U i u a a, anda al baño mientras puedas U i u a a, pata clown va a comenzar Machín, despiértate que ya son las siete Un ratito más Machín, Machín tienes que ir a trabajar No, no, a trabajar, no, 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 me duele la barriga Machín, tienes que ir a trabajar Machín, Machín Wendy ¡Wendy! ¿Qué pasa? ¡Wendy! Hay un monstruo en mi cama, hay un marciano Atrás Machín, machín soy yo No, 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 Wendy te está imitando Fuera, fuera, monstruo, mutancia Cha, 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 cha No me vas a convencer, no me vas a convencer Machín, soy yo Machín Machín, soy yo ¿Wendy? Sí ¿Eres tú? Claro que soy yo, ¿no me ves? ¿Qué haces con ese vomitado de bebito en la cara? Oye, no he vomitado Machín No teme hace el cake Machín No, no he vomitado de bebito Esto ya es la crema que me he echado mi amiga Keka para verme más bonita, más sensual y más coqueta mañana. ¿La crema que te ha echado tu amiga Keka? Sí. ¿No dices que es tu amiga? Sí. ¡Estás horrible! ¡Ay, machín! ¡Machín! ¡Machín! ¿Qué? ¿Estás horrible? ¡No estoy horrible ya! Sí, no estás horrible, corazón. Todo el barrio se burla. ¡Ay, quién se burla! ¿Y él se burla? ¿Y él se burla? Todo el mundo se burla. ¿Sabes lo que me gritan? ¡Ahí va el esposo de la fea! ¡El esposo de la fea! ¡Ay, machín! No, no, Wendy. Estás horrible. Estás espantosa. Tu amiga te está engañando. Eres la mujer más horrible del barrio. No solo del barrio, ¡del universo! ¡Era más fea que una patada de burro en los huérfanos! ¡No, ya! No, ya. Entonces pregúntale al burro. ¡Ay, machín! ¡Machín! ¡Nada! ¡Horrible! Baby, no me digas horrible ya. Lo que pasa es que ahorita estoy con esta crema. Estoy media feuca. Pero ¿sabes qué cosa? Cuando me la quites me voy a quedar bien bonita porque mi amiga Queca me ha dicho y cuando esté bien linda no voy a bailarla así guapa contigo. ¡Ay, no voy a bailarla así guapa contigo! ¡Ay, no voy a bailarla así guapa contigo! ¡Machín! Machín, ¿qué? Machín, ¿qué? Déjame informarte. Te voy a decir, no es por alabarte, mi querida pegamoso. No es por alabarte, pero tu amiga Queca se ha vuelto loca. ¿Cómo te va a decir que te vas a estar más bonita? ¡Estás horrible! Pero, Machín, tú antes me decías que era bien linda. Tú antes me decías que era más... ¡Antes! ¡Antes, tiempo pasado! Eras más linda. Por eso me casé contigo, porque eras linda. Eras una dulce palomita. ¿Y ahora? ¡Ahora eres un gallinazo sin cabeza! ¡Machín! ¡Machín, nada! Me voy a trabajar y cuando vuelva no quiero ver esa cara horrorosa cerca a la mía. ¡Chao, moticuco! ¿Y yo qué? Pensé que me quedaba bonito el verde. ¡Me dijo moticuco! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! Me voy a volver loca. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi calato? ¡No está! ¡No está! Pero relájate, botija, relájate. Ya no publican entrevistas de Armando Macé. Y mucho menos sus fotos calatos. ¡No! ¡Calla, Choni! ¡Calla! ¡No digas eso! ¿Cómo no van a publicar fotos de Armando Macé? Armando, te amo. ¿Dónde estás? Claro, claro, claro. Son unos envidiosos. En vez de publicar fotos de Armando Macé bien calatito, ponen a estas chicas en bikini, horrorosas, flacuchentas. ¿A quién les han ganado? ¿A quién les has ganado, flaquita? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aguanta un ratito, contrahecha. Aguanta un ratito. Aguanta. ¿A quién les han ganado? A ti, primero que nada, muñeca. Pero claro, si son las candidatas a Miss Perú. ¡Ay! Claro. ¿Cómo sabes? Porque todas son igualitas, muñeca. ¿No las ves? A ver, a ver. Claro, estas postulan desde el 76. Están postulando. Son las mismas. Sí, sí, sí. ¿Te caí una vez? Mira, 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 mira. Acá está. Oye, pero realmente. Pero qué tal le mostrase. Mira, a ver. ¿Qué tal le mostrase? Esa es Frida Holler. Esa es Frida Holler, pero chine con pelo negro. Se cambió. Se cambian y se turnan entre misas. Hace 80 y tantos, mi Néstor, mi Néstor. Van cambiando, van variando. Pero son las mismas siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Chicas, dejen de hacerse ya. La cirugía les va a quedar una nariz con dos huecos, nada más. Dios mío. Mira, mira esta. Mira esta. No, no está esta. Sí. Qué desgraciada. Tiene pelo en el talón. Pelo en el talón. Sí, sí. Y esta acá. Ah, este es brócoli, ¿ah? Este es brócoli, una tijada, esa perceta de mayo. Sí. Pero qué horrible, ¿no? Sí. Habiendo tanta mujer guapa en el Perú, ¿por qué se presentan estas feas, no es cierto? Hay mucha mujer guapa, muñeca. Así es. Pero no tú. Hola, muchachones. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Catálogo de carnes, catálogo de carnes, catálogo de carnes, catálogo de carnes y argentina, por mi madre, otra cosa. No, no, un catálogo de chicas, es una cosa, porque yo dije, caramba, oye, oye. Oye, devuélveme mi revista, loroflaco, tráeme para acá. ¿Qué te pasa? Es mi revista. Oye, tráeme acá. ¿Qué pasa? Mamá cerda, tráeme acá. ¿Qué pasa? Dame mi revista, dame la revista. Suelta, hermanos, mañosas que tienes. Esta es mi revista que yo me he comprado con mi platita, ¿ya? Y son las candidatas a Miss Perú. ¿Cómo te voy? Cómprate la tuya. No, no, no. Cómprate la tuya, saca de todas las misiones que te dan. No, no, no. Trata. Del domus. Del domus. No, no, no. Un trato, un trato. Un trato, un trato. ¿Qué? Ah, este, más bien, cuando termines, este, eh, guiquita, más bien, cuando termines de leerla, o sea, no sé si tú me podrías, este, prestarla, ¿no? Para, para ojearla, para llevarla a mi cuarto un ratito y... No, muñeca, te la va a devolver toda llena de chuño. No, no, no. No, no, no. Es, es para elegir a mi favorita. ¡Ey, cuñado! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, oye, papá? No he afeitado. Cerda, ¿dónde te has metido? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás, oye, jabalí? Acá estoy. Acá estoy. La misma que viste y cada esa pastura. ¿Qué te pasa? Ahí estás, jamón sin rebanar. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la pita? A ver, ¿dónde está la pita? Acá está la pita. Acá está la pita. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, don Pedro? ¿Qué cosa te pasa? ¿Qué cosa te pasa? Te teo, por madre. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué quieres contigo? Escúchame, oye, escúchame. El Perú se burla, todo el Perú se burla. Así es, se me ha atrofiado, se me ha atrofiado. Escúchame. Quiero que por ningún motivo le estés echando porquerías en la cara a mi mujer, ¿me entiendes? Es suficiente y con lo fea que es para que le eches ese vomitado bebito en la cara. Oye, venga acá, manchín. Vamos a conversar así bien amablemente el de tuyo, vende. A ver, escúchame. Escúchame una cosa. Escúchame. Óyeme el cochita desinflado, venga. Sería mucho más fácil hacerle una cirugía facial a Wendy. Pero como eres un misio de miércoles, a la pobre solamente le queda chancar su palta y tirársela en la cara. Toma, pa' que te venga desgraciado. Escúchame, escúchame. Arráncate los pelos del ala, ¿me entiendes? Arráncate. Escúchame, bien claro se lo he dicho. ¿Qué cosa? No quiero que por ningún motivo me venga con tonterías en la cara porque todo el mundo se burla de eso. Bien claro se lo he dicho. Ah. Ahí hay bien claro se lo he dicho. Ahí hay machito eres tú. Así es. Machito eres. ¿Desde cuándo eres machito tú? Desde anoche. ¿Qué te pasa? Escúchame una cosa, eres un degenerado, eso es lo que eres. ¿Por qué? Pobre mujer, ¿cómo se te ocurre decirle eso? Así es, se lo he dicho y no solamente eso, le he dicho que la burla del barrio y que no quiero que su cara se me acerque a la mía en ningún solo momento. Oye, 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 ¿qué cosa? ¿Qué eso le está diciendo a tu mujer? Eso lo ha dicho, eres un degenerado. Eso lo que eres. Eso le he dicho y es la verdad y la verdad y nada más que la verdad. Ah, ¿es la verdad? Es la verdad. ¿Es la verdad? Así es. Ay, 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 ven acá un ratito. Ven acá. Te voy a decir una cosita, este, a mí como tu amigo, como tu profesor, oye, este, este, peluca de trapo, este, te quiero decir, mira, ¿cuántas veces te tengo que decir que a las mujeres nunca se les dice la verdad? Y menos en eso, estoy mamatita. ¿Qué cosa? ¿Qué te pasa? ¿Cuántas veces te tengo que decirle? ¿Tiene bruto? ¿Qué cosa? A mí me ha dicho... ¿A quién le ha dicho esa? ¿A quién le ha dicho que cosa? ¡A vuelta, a vuelta, a vuelta, a vuelta, a vuelta! ¡Tentino! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí. ¡Eso! ¡Si tú que auldes, por favor! A ver, a ver, ahí es Lucas, el pájero flaco. A ver, a ver, ahí ataque. Y en ganas capas de neveras, escúchame bien. Tu eres un mal marido Y tu seré mejor que vayamos donde Wendy Porque la pobre debe estar sufriendo Después de este atropello No, 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 vámonos de acá Y sabes qué, te voy a decir una cosita Eres... Anda nomás, soy abuelo de los monsters ¡German! Malo, malo, malo ha sido Dios por ponerle esa cara a mi mujer ¿Qué culpa tengo yo? ¿Te has quedado, Micio? ¿Pide ayuda? Pues eso te pasa por estar de todas partes A la suerte, tengo yo con las mujeres Esas son mujeres, esas son mujeres No las que tengo arriba ¡Qué buenos gustos, sobaco y loca! ¡Qué buenos gustos! ¡Uy, botaste el vasito! ¡Qué buenos gustos, ayonare preso! Así es ¡Qué buenos gustos! Tú me conoces, tú me conoces Chochera, chochera ¿Qué quieres, qué quieres? ¿Tú cambiarías, dime, al pedo en bolsa ese con el que te has casado? ¿Por uno de estos cuirazos? Pero, por favor, mi caracique, por favor Inmediatamente Inmediatamente No lo pensarías, ¿me entiendes? Pero no puedo No puedo No puedo Lamentablemente no puedo Estoy... Estoy casado Tú sabes que el matrimonio es... Una cárcel Estoy preso entre las redes De una montera Mostratuta ¡Qué fea eres por mi madre! Muy bien Muy bien Muy lindo tema Muy lindo tema Muy bonito Yo tengo una preguntita muy, muy loca Muy suelta Eso es ¡Qué rico baile! ¡Qué rica danza! Como anoche ¿Cuál es la pregunta? Una preguntita loca muy, muy suelta A ver ¿Qué pasaría Si la moñuda Se mete a uno de estos certámenes de belleza? O sea, ¿qué pasaría? No me preguntar de una cosa loca ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, rudecino? Te ha vuelto loco, chico ¿Ya? Chanta y un pelo perro ¿Qué te pasa, Polito Abrel y Mayo? ¿Qué te pasa? Estás loco, tú estás loco Aquí estás hablando tonterías Es una suposición ¿Cómo se va a meter en ese concurso la fe de mi mujer? Olvídate Pero todavía están abiertas las inscripciones O sea, ¿qué pasaría? Yo sé que no va a pasar nunca Yo sé qué pasaría, pero... O sea, supongamos Claro, es un jueguito loco De mentira Un jueguito loco Mira, si mi mujer se mete en ese concurso ¿Sí? ¡Me muero ahorita! ¡Me caigo muerto de la vergüenza! ¿Tú sabes lo que es que todo el mundo se burle? ¿Que yo, yo, machín Alberto? ¿Ah? Casado con el fracaso de la naturaleza Con el aborto de bruja esa Jamás, me muero, me muero ahorita mismo Me muero, me muero Si mi mujer se mete Si mi mujer se mete en ese concurso Yo me divorcio Me divorcio Me divorcio Me divorcio ¿Podrías retroceder esa parte? ¿Lo que dijiste? ¿Qué qué? ¿Sí? En este mismo instante ¡Me divorcio, señores! ¿Te divorcias? Inmediatamente ¡Pollo! ¡Pollo, despiértate! Ya empezó el programa ¡Pollo! ¡Pollo, escucha! ¡Pollo! Quería preguntarte una cosita Quería saber si A ti te parece que yo soy media así Como que no soy muy... Como que un poquito Fea ¿Ah? Pero no me digas nada Espérate, espérate Mírame, mírame Pero mírame bien Mírame, mírame cómo hago ¿Ves? Mírame, ¿ah? Como es en río Y cierro mi ojo ¿Has visto? ¿Y? ¿Qué tal? Sí, bueno Pero mírame bien ya ¿Ah? ¿Cómo que no sabes? ¡Pollo! ¡Chinche! ¡Ah! ¡Ay, Donito! ¡Hola, cosita rica! ¡Hola! ¡Toni, qué bueno que has venido! Ven, 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 ven ¡Toni, no sabes qué cosa! Quiero hacerte una pregunta, ¿ya? Dime Pero repóndeme la verdad, ¿ya? Sí, claro Tony, ¿tú crees que yo soy un poco así medio como que no mucho? Como que si fuera un poquito... ¿Qué? ...media, poquito fea ¿Qué, fea? Ah No, 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 no ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién te ha dicho fea, mamita? ¿Sabía qué me ha dicho? ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha dicho machín? Machín me ha dicho que soy fea Que soy un moticuco Que soy un gallinazo sin cabeza ¿Un gallinazo sin cabeza? ¿Eso te ha dicho? Mentira No, no te creo que puede haber dicho Te lo juro Me ha dicho arriba En el cuarto Me ha dicho así ¿De verdad? Sí No, pero ese hombre ya quemó No, ese hombre es ciego Ese hombre está ciego ¿Cómo te va a decir? No, si tú eres... Si tú eres... Este... Una belleza Eres ¡Claro! Que eres una... Pero mírate esos moños Esos moños tan sensuales Mira Mira esas curvas Pareces pasamayo ¡Claro! Mira esos zapatitos de charol rojo Que destilan sensualidad Y esas mediecitas de fen fatal Que no te quitan Ni para cortarte las uñas ¡Claro! ¿Cómo tú eres un bomboncito? Cosita rica Eres un bomboncito ¡Ay, qué bueno! Soy un bombón Mírame, mírame Cómo un bombón soy Ay, pero Tony ¿De qué me sirve ser un bombón? ¿De qué me sirve ser tan turbadora? Tan atrevida Tan rica ¿Para qué? Si a mi marido no le gusto ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Que a tu marido Al sayonara de preso Él pertenece a esa categoría de hombres A los que le gustan las mujeres Adornito, ¿no? ¿Adornito? Claro O sea, las modelitos, ¿no? Las modelitos para salir con ellas a la calle Pasearse Y todo el mundo lo miren a él ¿No? Todo el mundo le digan ¡Qué lechero! ¡Qué tal cuero! ¿No? Es agufanarse con sus amigos Pero yo soy así No fue mamita ni a bala hacer eso Tendrías que volver a nacer Ya, entonces No, pero O sea, viéndote bien Ahora que te veo bien Ahí con tu Wetsu O sea, yo creo que tú Podrías, o sea Lo único que tendrías que hacer Realmente ¿Qué? Sí No, no No, para qué te voy a decir O sea, no, no ¿Qué cosa? No, no O sea, no, no ¿Qué te quieres hacer? No, pero para O sea, para qué te voy a decir Si no lo vas a hacer O sea Tony, sí lo hago Sí lo hago Por favor, ¿qué? Este... No, no Es que no lo vas a hacer Yo sé que no lo vas a hacer Tony, sí lo Tony, ¿sabes qué cosa? Yo por machine sería capaz De cualquier cosa ¿Y por mí? ¿Por qué no muevo un dedo? Pero por machine, sí Sería capaz de todo Bueno Lo único que tendrías que hacer es... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Inscribirte a un concurso de belleza Ya, yo lo hago ¿Pero cómo? ¿Ah? Mira Mira Justo ¿Qué? Qué casualidad Aquí tengo una fecha de inscripción Y mira Está con tus datos ¡Qué loco! ¡Qué suerte, ¿no? Sí, claro Mira Ahora anda Inscríbete en el concurso de belleza Eso es Anda Eso es Si gana Eso es Galadora No, espérate, espérate, espérate Tony ¿Y si pierdo? No, eso es lo de menos No importa Lo que importa Es que tú te inscribas Participes ¿Qué? Para que machine se ufane con sus amigos De que su mujer ha participado En un certamen de Miss Perú Además los amigos ni te conocen Ni te van a ver nunca Si paras acá en Cade Nada Claro No importa eso Pero además Tú no vas a perder nunca Si eres perfecta Perfecta Mira cómo estás Eso es Extraordinaria Ahora anda A ganar Gana ahora Y no te preocupes Y yo no le voy a decir nada A Machín de tus secretos Ya ¿Qué secreto? ¿Qué secreto? Estoy haciendo la escena Acá hace horas Y te estoy explicando El secreto ¿Por qué vas a participar en el concurso? Ya, pero no me grites ya Porque yo soy bonita Ya vengo Me voy a escribir ¡Ah! Mira eso Extraordinario El plan está saliendo perfecto Cuando Machín vea Que su mujer Está haciendo el rochezazo De su vida en ese certamen Se va a divorciar de ella Y ahí Entro yo a tallar Ahora falta la segunda parte del plan ¿Qué pasa? ¿Gonzalete? ¿Los amabas, Brunito Pinasco? Claro que sí, Sonia Claro que sí ¿Sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Ha ocurrido un hecho Compañeros de elenco Que está a punto de cambiar El rumbo de la historia ¿Qué ves? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? Carabiedo, cuenta ¿Sabes qué pasó, Perico Gordo? Que yo estaba aquí En la escenografía Cuando de pronto vi Que Wendy estaba Leyendo la revista Del Miss Perú ¿Sí? Y decidió inscribirse No sé, se le metió en la cabeza ¿Qué cosa? ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Has dicho maniquí de gamarra? ¿Qué? Lo que has escuchado, Fulvia Lo que has escuchado ¡No! ¡Sí! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Qué Wendy! ¡Qué Wendy se va A inscribir a mi Perú Con ese cuerpo de cojín De ser emperatriz Que tiene Oye, chiqui vieja Escúchame una cosa ¿Qué cosa? Deja de estar burlándote De mi amiga ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú, degenerado! No pudiste hacer algo Para evitar este ataque de locura ¿Eh? ¡Claro que sí, Pinochito! ¡Claro que sí! Lo que pasa es que Yo pensé que eso Le haría bien Porque ¿Por qué? Gonzalete ¿Qué? ¿Acaso ustedes saben Lo que le dijo Machina? ¡Sí! ¡Que era fea! Imagínense La fea estaba toda deprimida Pobrecita Pobrecita Pobre fea Yo pensé que ese concurso A la fea Le iba a hacer muy bien Iba a elevar La autoestima de la fea No, no, no Pero Pero no Oye, cara de plátano Pero no Escucha O sea Cuando 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 ella Pierda Se va a poner peor Pues como ¿Le va a levantar La autoestima? No Pero ella sabe que no ¿Tú crees que va En algún momento Ha creído que va a ganar Esa mona? ¿Qué crees que sí? Si se miren el espejo Entonces ¿Entonces para qué va a participar? Porque quiere pasar Un buen momento Pues porque es onza Claro, claro Claro Y luego cuando pierda ¿No es cierto? O sea Va a declarar a la prensa Los siguientes dos puntos O sea La verdad Fue una linda experiencia Y pucha Este Conozco un montón de amigas Que hasta ahorita Nos telefoneamos Y alucina Que hasta puedo ayudar A los niños No sé Ah, sí, sí, sí Ah, 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 sí, ah Ah, sí Ah, sí No sé por qué Claro Porque las que pierden Siempre dicen este Este sí Fue una linda experiencia He hecho muchas amistades Que perderán A lo largo del tiempo Claro Una cosa Una cosa Se detestan a muerte Se detestan Se escupen los maquillajes Se escupen los polvos Claro Lo único que quieren Es que le regalen Esos frascos de champú Que regalan Es eso Lo único que... Es la oferta La oferta Con el llenador No es seguro Yo creo, compañeros Yo creo que nosotros Como amigos de la FEA Debemos ayudarla Para que haga un buen papel En el certamen ¿No es cierto? Sí, soy Sí Creo que tienes toda la razón Sí Realmente es la oportunidad De Wendy Para que se pueda juntar Con un poco de chicas lindas Aparte de mí, claro Claro Claro, claro Le podemos dar ¿Sabes qué? Clases Clases de oratoria Sí De charm De etiquetas social Esto se pone divertido Dios mío A partir de ahora El capítulo se pone regio Sí, sí, sí ¿Sabes qué cosa? No aguanto las caras De verle a ese machín Pero con presa Cuando se entere de esto Machín no se puede enterar De esto ¿Qué? ¿Por qué? Oye, ¿por qué, por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? O sea, yo quiero saber ¿Cuál es el motivo? ¿Un ratito? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero saber? ¿Por qué? ¿Por qué habla, pues? Girafenana, habla ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Habla Que te inventa rápido Que se pase el tiempo ¿Por qué? Porque Wendy 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 le quiere dar una lección Ya Para que Machín deje de maltratarla Ahí está ¿Por qué? Claro, una lección Para que él deje de maltratarla ¡Excelente! O sea, si es por una buena causa ¿Me apunto? Claro Está bien Entonces, callaré Mi afrodisiaca y profunda boca Será como un sarcófago ¿A qué huele a sarcófago? ¡Una! Lo siento ¡Ya llegué! ¡Ey, ey, ey, ey! Digo, digo, digo ¡Ey, ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa? El micro pasa a la 20 ¿Dónde está Wendy? ¿Dónde está? Allá, allá Sí, sí, sí Ah, graciosito, graciosito Le voy a refrescar la memoria ¿Dónde está Wendy? Está este ¿Qué pasa? Curita ¿A mí? ¿Dónde está Wendy? ¿A mí me hablas? A ti, pues ¿Quién es a mí? ¿Dónde está Wendy? A la una A la dos No sé qué hace A la una no sé qué hace A las... No, no, un ratito ¿Wendy? ¿Cuál Wendy? A la... ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? ¿Cuál Wendy? Ah, la Wendy la de... No sé cuál Wendy Es una Wendy locata No, no, no Un ratito este Wendy en realidad está... ¿Está? ¿Está? ¡Ella sabe! Ah, ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ah? Este, oye, ¿sabes que tengo un... ¿Dónde está? Un conca chelas en el cuarto No sé No me importa Una chiquita, es una... Una chiquita, como noche Como noche ¿Dónde está Wendy? Este, Wendy... A la una Te queda bien esa barba A la dos ¡Ella sabe! ¿Dónde está cara de Wendy? ¿Ah? ¿Dónde está? ¿Quién? ¿Dónde está Wendy? Ah, es... A la una ¿Sabes qué cosa? ¿Qué cosa? Mira, mira ahí Mira ahí Ese huequito Con Luna adelante ¿Ves? Ellos saben dónde está Wendy Ellos... ¡Oiga! ¿Ustedes saben dónde está Wendy? Ah, no saben ¿Ustedes saben qué es esto? ¿No? Son diez detas ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hora viene? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿Por qué se demora tanto? ¿A qué hora baja este cerebro de slap? ¡Wendy! Sí, apúrate ¡Ya voy! ¡Un ratito! ¡Baja rodando que empiezan las clases! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! ¡Ya estoy lista! Ay, 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 brigadier de la nocturna ¿Qué son esos plásticos que has traído? Son plásticos Ya miren mi mochilita llena de cositas bien bonitas Y mi loncherita y mi cuadernita que dice mi nombre Y mira el lapicero con tinta rosada me conseguí y mi borrador verde ¡No, no, no! ¡Mamita, mamita, mamita, mamita! ¡Este es que me saca de mi casilla! Paciencia, paciencia, que a la fea le quedan varias clases todavía Wendy, querida, piojosita, liendrosita ¡Este no es tu colegio, medruna! Acá te vamos a enseñar charm, oratoria y etiqueta social Así es que me desapareces esas porquerías en el instante ¡Te las metes en el armario! ¿Ya? Sí, ya ¿Todo mis cositas? Dame las cosas ¡No! 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 El día de hoy tenemos dos, dos objetivos muy claros que cumplir El primero de ellos, hacer de Wendy una mujer de verdad Y el segundo, evitar que Machín se entere de lo que sucede ¿Ok? Para conseguir el primer objetivo, contamos con la presencia de excelentes docentes En primer término, ex maquilladora de la momia Juana La señora Rebeca Regordito de los Cebos, viuda de Bonfofo ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Y el segundo término, directamente desde Madrid, España El reverendo Gonzalete González de la Gonzalera, viuda de Godzilla ¡Y olé! Así es Ellos se encargarán de enseñarte a ti, muca pelada Los secretos de un certamen de belleza Para que no hagas un papel miserable ¿Está claro? Así es ¡Muchas gracias! Así es Y yo, yo le enseñaré los secretos del charm Así es Y Keca, la rubia dorada, le enseñará los secretos de la pasarela Y a mí me ha tocado enseñarte los secretos de la oratoria Es decir, las clases orales ¡Ay! Esta clase va a estar hermosa, va a estar bien horny No cambies tu dial ¡Uy! Hoy día te voy a dar tu primera clase de educación y charm Así que presta mucha atención porque de aquí tienes que salir convertida en una señorita ¡No en un viejo, ni en un anciano, ni en un chiquito, maldita sea! ¡En una señorita! Y no me hagas repetir las cosas dos, tres veces, cinco veces, cuarenta veces porque... ¡Te jala! ¡Te jala! ¡Qué padrecito! Ya, así que ahora vamos a empezar con el libro Así es, toma, toma Libro del buen sexo Padrecito, ¿cómo pueden hacer esto? ¿Y por dónde? ¡No, no! ¡Oye, no! Oye, ¿tú qué cosa eres curiosa? ¿Curiosa? ¿No están viendo los libros ajenos? Pues ese Wendy, sin permiso, caramba, estos libros son sagrados ¿Qué cosa? Sagrado ya Pero, padrecito No te dijo que era una clase de educación Dije que era una clase de educación ¡Y chum, zopenca! ¿Qué cosa tienes en la azotea? ¿Basura, serrín? ¿Qué cosa? No es absolutamente nada Entonces Este libro no es para leer Este libro es para caminar Así que hazlo Ya, para caminar Sí, sí, sí ¿Ves? Otro Pero no avanza, padrecito Tiene rueda ¡No! Así no es ¿Cómo se lo vas a poner en el suelo, maldita sea? Este, este librajo Este librajo va en tu cabecota hueca ¡Ahí va! Ya Dale Arranca ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? Se va a caer ¿Qué hago? ¿Qué ha...? ¿Qué haces? ¿Qué vas a hacer? ¡Camina, pues hijita, con el libro! ¡Ah, ya! Mira cómo camino alegre Mira cómo camino triste Mira cómo camino carnavalesca ¿Y qué hago con el libro? ¡No! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué con este libro? Este libro... ¡No! ¡Pelo quema! ¡Lo matalo, maldita sea! ¿Sabes que ya me hartaste con el libro? ¡No me aburriste con el libro! Paciencia, paciencia Este... ¡Ah, ya sí! Vamos con la segunda parte de la clase ya Ya, mejor El libro se acaba, maldita sea ¡Ah, ya sí! ¡Vámonos al sillón! ¡Ahí está! ¡Al sillóncito! ¡Así ya! Ya, ahora sí La segunda parte de la clase es muy graciosa Vamos a tratar acerca de la risa Ya ¿Qué te parece? A ver, porque tú tienes que salir de acá riéndote como una señora ¡Señorita! Ya A ver, este... A ver, para escuchar tu risa Ríete Ya ¿Rió? Sí Ya ¡No! ¡Maldita sea! ¡Así no se puede reír! ¿Cómo que cree que se ríe así una señorita? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Así no se va a reír una señorita! ¡No! El asma, el asma, el asma Un ratito Una señorita Una señorita se ríe En forma delicada En forma coqueta En forma graciosa En forma húmela Así es Entonces, por ejemplo, una señorita se ríe sí es casi casi exhalando el club con la boquita forma de corazón sí así así a ver intenté molos días pero eso es una cúculi ¡Ay, maldita sea! ¡Qué cosa! ¡A ti no se ríe, calajo! ¡Mela! ¡Qué cosa! ¡No te estoy enseñando cómo te tiene que reír! ¡Te estás arrugando toda! ¡Oye! ¡Entonces dime cómo quieres que me ría! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Ríete como te da la gana! ¡Ríete! ¡Como lechocita si quieres! ¡Pero a mí me importa un comino! ¡Cómo te rías! ¡No! ¿Y qué cosa quieres que me se ríe? ¿Y tú te has visto cómo te ríes? ¡Te ríes horrible! ¡Ah! ¡Así hace como un idiota! ¿Sabes qué? ¿Qué cosa? ¡Ay, viene Machín! ¡Sí! ¡Disimulemos! ¡Ya llegué! ¿Qué hacen? ¡Ah, nada! ¡Unas mañanitas! Oye, ¿cómo se hace el punto cruz, ah? ¡Que me meten por acá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es eso? ¡Kequi, tú qué me vas a enseñar? ¡Keca! La barra peruana te va a revelar el concurso de belleza. ¡La fórmula ganadora! ¡Ay, qué mala! ¡Ay, cacle, cacle! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Kequi! ¡Kequi, ¿qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¿Cómo que qué? Este... Son los teléfonos de los señores del jorado. ¿Qué? Los teléfonos de los señores del jorado. ¿Los teléfonos de quién son? ¿Los señores del jorado? ¿De quién? ¡De los señores del jorado! ¡Ay! ¡Es importantísimo, los señores del jorado! ¿Para qué? ¿Para qué? Lo que tienes que hacer es llamarlos por teléfono, así desenfadadamente, regalonamente, ¿me entiendes? Citarlos en el Hotel Plaza por un par de horas y listo, ganas el concurso. ¡Oye, Kequi, yo no puedo hacer eso, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no tengo plata para pagar el Hotel Plaza. ¡Ay, puchicana, yo tampoco! ¿Tú tienes, chancho, que me prestes? ¡Ay, maldita sea! ¡Maldita sea! Y ahora, ¿qué hacemos? ¡Chicana! ¡Ay, tendremos que ir por el camino más difícil, pues! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Ilegal! Ya, 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 empezaremos por la pasarela. ¿La pasarela? ¡La pasarela! Sí, suena, suena raviol. Así es, así es. La pasarela es importantísima, Wendy. En la pasarela, tú tienes que brillar como la escarcha. Tienes que caminar con garbo y seguridad. Y sonreír siempre. ¿Entendiste? Sí, sí. Muy bien. A ver, ¿modela? ¿Yo? Sí, tú, a modelar, a modelar. A modelar, ven, mírame, mírame. Vamos a ver si puede modelar. Ya, mírame, acá estoy. A ver, modelar, brillar como la escarcha, con garbo y seguridad. A ver, vamos, un, dos, tres. Vaya. ¡Brillé como la escarcha, Kiki! ¡Brillé como la escarcha, Kiki! ¡Brillaste como el zapato de borracho viejo del Superba! ¡Así has brillado! ¡Ay! ¿Y por qué no sonreíste? ¿Por qué no sonreíste? ¿Por qué no me provocó? ¿Por qué no me provocó? ¿A quién le importa si te provoca o no? Esto es un concurso de belleza. Y las modelos tienen que sonreír aunque no quieran. ¡Pélalos, choclo, nomás! ¿Pero cómo? ¿Pero qué? Ay, yo te voy a tener que enseñar, pues. Me aburres, Wendy, realmente. Todo te tengo que estar enseñando. Ay, puchicana, ya, atrás, atrás. Yo voy a modelar. Porque yo he sido modelo. Chancho, ubícate, por favor. Llega, que llega. Ya. Fíjate bien, ¿eh? Bien. Un, dos, tres. ¿Viste? ¿Viste cómo brilló? ¿Cómo le escarcha? Sí, sí, ya viste. ¿Viste? Yo le escarcha. Igualito. Ya, igualito. Vamos ahí, a la uno, dos, tres, chiquitín. Ahí voy, ahí voy. ¡Tres! Vamos, eso es. Riendo, sonriendo. Eso es. Eso es. Ahí, sonriendo. ¡Excelente! ¡Viste la pichita bien! ¡Y es como la escarcha! ¡Y es como la escarcha! Wendy, huele como a pañal de geriátrico. Sí, sí, podría, ¿no? Sí, sí. ¡Asílo! ¡Viva, chico! ¡Ay! ¡Ay! ¡Disimulemos! ¡Ya llegué! Oigan, ¿qué hacen? ¿No ves? Tomando sol. ¡Ah! Es rápido. Mi querida alumna cara de pizza. Ahora vamos a jugar al certamen de belleza, ¿ok? Tú serás la candidata a Miss Breña y yo seré el maestro de ceremonias. En este caso, Coco Beleván. Para eso he traído mi pote de dorina. ¿Se acuerdan de Coco Beleván y su historia con la dorina, no es cierto? ¡Entonces empieza el certamen! ¿Qué tal, querido público? Ahora me toca presentar a la candidata a Miss Breña, la señorita Wendy Yaneta. ¿Cómo estás, Wendy Yaneta? ¿Qué tal? Cuéntame una cosita. ¿A quién admira, Wendy Yaneta? ¿A quién admiró? Sí. Admiro a... Dale uso a la neurona, al toque. Eso. Se está derritiendo la monga. Ya, ya sé. A ver, ¿a quién admiras, Wendy Yaneta? Admiro a mi papá. Papá, te admiro. Papá. No, 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 no. Oye, 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 caracola. No, no, no interesa. No interesa. Bien dulce tu respuesta, bien bonita, bien melcochuda, pero a nadie le interesa. Ni a tu viejo. Está vendiendo tejas en chincha. Oye, ¿cómo está, señor? No le interesa, ¿ok? Tú tienes que responder. Solamente tres cosas son posibles para responder en los certámenes. ¿Qué admiras? O al papa, o a Vargas Llosa, o a Pérez de Cuellar. ¿Ok? Te vuelvo a preguntar. Wendy Yaneta, ¿a quién admiras? Pero yo no admiro ni al papa, ni a Vargas Llosa, ni a Pérez de Cuellar. Vargas Llosa me cierra contra el chinche. Sí. No, pero tú tienes que decir, porque desde el principio de los tiempos, desde que se hizo el primer concurso de belleza, Miss Continsuyo, que participó Laura Bozo, perdió porque ganó Mamá Ogio. Sí, sí, me acuerdo. Claro, ese concurso... En Bruño leí. En Bruño sale la historia de la Bozo, pues esa verdad. Claro, ahí salía eso, o sea, tú tienes que responder, ¿ok? ¿A quién admiras Wendy Yaneta? Ay, papa, pero que conste que no me parece eso que no se puede usar preservativos. ¡Ah, no, ya está! ¡Ya te la vamos! ¡Ah, no! Nuestros amigos de la iglesia tan lindos, tan simpáticos, tan influyentes. ¡Qué linda la gente de López de la Iglesia! ¡Qué tan abierta! ¡Qué lindos que son! ¡No te puedes meter con la iglesia! Este es un país católico y no te puedes meter con ellos. ¡Te pregunto de nuevo! ¿A quién admiras Wendy Yaneta? Ay, papa. Pero tienes que decirlo como Miss. ¿Cómo, como Miss? ¿Cómo, como Miss? Bien, bien tontita. Con el tono no te va a ser difícil. Ya, 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 ya. ¿A quién admiras? Está bien. Admiro al papa porque opino que lleva la paz al mundo. ¡Eso es excelente! ¡Eso es extraordinario! ¡Así es! Ahora, te vuelvo a preguntar, ¿qué harías si fueras elegida como Miss? Si fueras elegida como Miss, me compro un montón de cosas y salgo en comercial de Coca-Cola y después le hago noticias. No, no puedes. O sea, todo el mundo sabe que las Misses se meten al concurso nada más para que Norca les regale un par de vestidos y para que Yamba les aviente un par de lápiz de labios. Todo el mundo sabe. Pero tú no puedes decir la verdad. ¿Por qué? No, no puedes. No, porque los certamenes de vida son mentiras. Ya, tienes que decir. ¿Qué cosa harías si fueras elegida? ¿Elegida? ¿Como Miss? No, no como vato. Ya, ya, ya. Si yo fuera elegida como Miss Perú, trataría de ayudar a mis compatriotas, sobre todo a las mujeres. Excelente. No te olvides, los niños. Y a los niños también. A los niños también, porque son el futuro del país. Excelente. Eso es el llantito, el llantito y la corona. ¡Acomódate la corona! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Extraordinario, buen día! ¡Este excelente! ¿No sabías una cosa? ¿Qué cosa? Las frases trilladas funcionan muy bien. Sí. Si no, mírala a la oso. La vuelvo a citar porque me cae pésimo. A mí también. Sí, cala la mamá. Sí, cala la mamá. ¿Ha visto? Regalando cosas, regalando arroz. Ahí está. En el congreso. Sí. Mejor en el congreso que en la tele. Sí, mejor. Sí, me cae. Huele a... No es la oso, ¿no? No, no. No es otra cosa. Huele a... Se te siento, ¿no? ¿Yo? ¿Sabes a qué huele? Sí, sí, sí. ¿Al... ¿Al tupper? Sí, con el huevo duro adentro. Con el huevo duro adentro, en el fondo de la mochila. Sí, ese me hace. Está bien, sí. Ay, el alumno gordo. Sí, sí. ¡Es machín! Sí, sí, sí. Sí, disimulemos. Ya. ¡Ya llegué! Y rasguña las piedras. Y rasguña las piedras. Ay, 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 digo, 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 ¿qué hacen? ¿Cómo que hacemos? Acá, pues, de campamento, en León Dormido, ¿qué vamos a hacer? ¡Todo listo! Así es. Adelante. Wendy, querida, vas a mostrarnos lo que tus maestros con tanto esmero... Así es. ...tanto esmero, tanto esmero, te han enseñado, ¿ok? Así es. Lo primero que vas a hacer es caminar desde allá hasta acá. Ya, 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 ya. Y mientras caminas, dices unas palabritas con el sonsonete que te he enseñado. Luego, brillas como la escarcha. Finalmente, te sientas y te ríes como toda una señorita. ¡Suelte! Adelante, cómodos, vámonos. ¿Qué? 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 Dos y tres. Mi nombre es Wendy Yenet. Vengo de Lima y quiero a los niños un montón. ¿Y eso qué fue? Un pebito. ¿Y qué tal? ¿No lo soportó? No lo soportó. Bien, amigos, en esta noche de gala tenemos a nuestra primera candidata. Ella viene de la capital de la primavera, Trujillo. Tiene 27 años. Ella estudia veterinaria y su hobby es la lectura. Nuestra segunda candidata es Wendy Yenet. Ella viene de nuestra ciudad capital, Lima. Su signo es sagitario, ama de casa. Y sus hobbies son la música bailable y la cocina. Extraordinario. Es el mejor plan que he ideado en toda mi vida. Demonios. ¿Pero a qué hora llega Sobaco de loca? Ya debería estar aquí. Se va a morir cuando sepa que su mujercita está haciendo el rochezazo de su vida. ¡Aaah! 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 Bien, amigos y caballeros, amigos y amigas. Muy contentos de que continúen con nosotros aquí en este concurso. Pero lo que viene es importantísimo. Si usted quiere ver el traje típico, acá las tenemos. Y la recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso del público. Ay, concéntrate, concéntrate, gorgojo, que ahorita sale Wendy en traje típico. Ay, qué nervioso. Ojalá le haya entrado el vestido. Por supuesto que le tiene que entrar. Le he fajado 30 horas con pancas de choclo. Le tiene que entrar. ¡Ah! 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 Bien, nuestra amiga Wendy luce un lindo vestido con... ...encajes, color morado. Ya está haciendo un pasito muy especial para que todo el público la pueda observar. Tiene zapatos de color rojo. Sus medias también tienen encajes. Un pañuelito de la mano blanco también. Y un peinado muy especial con adornos en florecitas blancas con morado. ¡Ah! ¡Péla los ojos maldita! ¡Ah! 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 Es una loca. Es una loca. ¡Ay! Estuvo fabulosa. ¡Genial! ¡Increíble! ¡El paseíto! ¡El paseíto! ¿Qué consejo le darías a las mujeres del Perú? Yo quería... ¡Ay! ¡Aló! Papá. Yo quiero decirle a todas mis compatriotas que todas las mujeres son muy valiosas. Porque las mujeres fueron hechas con la misma masita que fue hecha la hombre. Porque la mujer es fuerte. Y la mujer es valiosa. Y el mundo va a decir... Ya, 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 ya. Está bien, Wendy. Muchas gracias. Fuerte un aplauso para ella, por favor. ¡Excelente! ¡Ya llegué! Extraordinario, ya llegó su vacuó loca. Viruta. Viruta, no sabes lo que ha pasado, chochera. ¿Qué ha pasado? No sabes lo que ha pasado. Siéntate, tío. Siéntate aquí. ¿Qué pasa? La moñuda. La moñuda cargaguita de soda. Se ha vuelto loca. Qué gran novedad. Se ha vuelto loca. No. Gran novedad. No, no, no. No sabes lo que ha pasado. Mira, yo estaba mirando televisión los especiales de Abraham Levy. ¿Así? Sí. Entonces, entonces cambié. Ya. Vi mis Perú. Y ahí estaba Wendy participando. ¿Qué estás hablando? ¿Qué estás hablando? ¿Cómo va a estar Wendy ahí metida? Yo no sé cómo habrá llegado ahí, ¿ah? Ah. Yo no sé. ¿Estás seguro? Segurísimo, chochera. Segurísimo. Además, yo le conté que tú me habías dicho. Sí. Que si ella participaba ahí, tú te divorciabas de ella. Yo le dije. ¿Y encima que le has contado? O sea que... Sí. Es lo que yo digo. Por eso yo creo... Yo creo que lo he hecho a propósito. Puede ser. Yo creo que lo he hecho a propósito. Puede ser. Sí. Sí, sí, chochera. Además, no sabes el rochezazo que está haciendo. Mira. Mira. Ahí se le salió el taco. Mira, está. ¡No! 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 Sí, sí, te lo juro. Puede ser. Fui a ver los puntajes de Wendy y la pobre está en rojo, en negativo, en menos. Le está debiendo puntos al jurado, Kika. Oh, Guachalete. Me parte el alma de muñeca. Mírala. Mírala, la pobre cuasimoda. Está tan contenta y tan ilusionada. Machín se lo va a reflegar en su cara de lija por el reto. Esto de su vida. ¡No! Deberíamos poder hacer algo. Sí. Consalete. ¿Qué cosa? ¿Qué pasa? Consalete. ¿Qué pasa? ¿Lo hacemos? Eh, Kika. ¿Acá? ¿Ahorita? Ya pues, por mí normal. Llevo protección. ¡Ah! ¡Dio, está! ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? ¡El conjuro! ¡Ah, sí, sabía que! ¡Ah, claro! Ya estás hablando al conjuro, por supuestamente, claro. ¿Dónde está el jurado? El jurado está allá. Vamos, contentemos. Pero, pero, mira, chochera, mira, mira, ahí la vas a... ¡Me da vergüenza! Alguien tiene otra mano para agarrarlo en la frente. Mira, mira, pero mira, chochera, mira, mira, ¿ves? Ahorita van a salir las dos finalistas y Wendy va a estar entre las perdedoras llorando. Mira, mira, pero mira, so... Señoras y señores del Perú entero, el momento esperado ha llegado. Tenemos el sobre con las finalistas y, por supuesto, con la ganadora. Pero para poner un poquito más de suspenso, regresamos con los resultados después de los comerciales. La voy a matar, la voy a matar. ¿Por qué me hace esto a mí? La vergüenza del barrio. Pero antes de matarla lo voy a... La voy a cachetear y después la voy a apanar. Y por último, por último, la voy a matar. Chachera, apúrate que ya empezó, ya empezó, mira. Mira, amigos, tenemos los resultados. Vamos a ir a las dos finalistas. La primera. ¡Miss Arequipa! No, 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 no. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Chachera. ¡Qué vergüenza! Chachera, mira, mira, mira. Mira, mira, ahorita van a enfocar a las perdedoras y va a salir la moñuda llorando. No, no, qué le haces. Mejor, para que se le chorree todo el rimel y le tape la cara todo horrible que tiene. ¡No! No. Quiero ver. Y la segunda finalista es... La representante de Lima, Wendy Yane. Escuchate, escuchate. ¿Qué? Wendy, mi esposa, ¿qué? ¿Qué pasa? Pero, pero, debe haber algún error. ¿Wendy de finalista? No. ¡Wendy, mi esposa! ¡Mi esposa es finalista! ¡Mi esposa es finalista! No. No, no, no. No, acá debe haber fraude. Debe haber fraude. ¿Cuál fraude? Llamen a Magalia, a Débora de Sousa. No, cállate. ¡Mi esposa es finalista! ¡Mi esposa es finalista de mi Perú! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Mi esposa es finalista de mi Perú! Come, Tony, come. Come, come. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! ¡Usa tus dedos mal formados! Oye, gusano. Sí, sí, crucemos los dedos. Oye, guantán relleno. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¡Habla, pues! ¡Oye, ceja de selva! ¡Habla! Bien, amigos, y hemos llegado a la parte final. Tenemos acá el sobre con los resultados. Y la ganadora es... Representante del Departamento de Lima, ¡Wendy Jané! ¡Sí, sí, sí! ¡Wendy, Wendy! ¡Wendy, Wendy! ¡Ah, ah! ¡Ganó, ganó! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Wendy, Wendy! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Soy el esposo de la mujer más hermosa del mundo! ¡Te amo, Wendy! Y yo soy el imbécil más grande del mundo. ¡No! ¡Ah, ha, 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 ha! ¡Gracias! ¡Gracias!